Positiva, sí, en el sentido que hicimos un gran partido. Y ya está, es solo eso, porque luego estamos eliminados y estamos decepcionados. Sobre todo, yo estoy decepcionado por lo que hicieron todos, todos los chicos. Porque jugando así y faltando poco tiempo, a lo mejor una jugada, unos minutos más, se podía conseguir. Con el partido que hicimos, es verdad que los 35 minutos nuestros fueron fenomenales. Y nosotros, después de este gol, que bueno, es mala suerte, no pasa, es así. Pero no bajamos los brazos, seguimos, hicimos un gran partido hasta el final. Y nos ha faltado poco. Por eso que lo que tengo que hacer hoy es para felicitar de verdad a todos. Porque hicimos un gran partido. Porque tú cuando juegas mal, cuando tú no mereces pasar la eliminatoria, bueno, pasa nada. Tú te puedes dar la culpa, pero yo creo que no hay que culpar a nadie. Hicimos de verdad, planteamos un partido serio, con personalidad. Íbamos siempre por el partido, jugando como lo hemos jugado. Y la pena es que, bueno, que no se ha conseguido lo que se esperaba. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, de esta manera, como lo hicimos con carácter y con personalidad, nosotros no hay más remedio. Vamos a seguir y ahora tenemos dos competiciones y lo vamos a pelear hasta el final. La única cosa que tenemos que hacer ahora es descansar, pensar que esto ya está detrás de nosotros y tenemos otra cosa por delante. Un partido ya importante ya domingo. ¿Otra competición? No, ni me preocupa ni me da rabia. Es el fútbol. Ahora, últimamente, no tenemos ocasiones, no la metemos, pero es así. Esto lo vamos a cambiar, vamos a dar la vuelta. Te digo siempre, yo digo siempre lo mismo en el sentido que nosotros, trabajando, seguir trabajando con creer que podemos hacer cosas buenas, lo vamos a conseguir.